menos por menos es más son tres este por este es que aquí ya piden perpendicularidad este por este y luego sabemos lo que hemos hecho hoy el producto que va a hacer es perpendicular ahí va yo es multiplicar menos cinco y por menos tres por tres nueve ahora más por menos menos tres por tres y caí ahora esta multiplicación menos veintisiete tiene que obtener un punto para que obtenga el punto que tenga que pagar por lo otro por cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro pero es igual que el otro no ochenta y uno menos ochenta y uno menos ochenta te pide que calcular la pendiente así es que podéis hacer en dos tres y cuatro ya lo has pensado se pide la pendiente que no me pide la pendiente si te pide k y k no es la pendiente y la pendiente si va delante de la x el número que tiene delante de la x cuando despeja la y tiene que despejar la y y lo que hay delante de la x es la pendiente que pide k 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 despeja k si me da que pasa por este punto esto que es el cincuenta o da valores esto la x la x pues por eso da valores ¿cuánto vale? es menos dos ya está despeja la cara te he dicho que desvalores chiquillo 5x y es menos dos y esto no es da valores bueno ya está es ingeniero es que está un ingeniero poniendo las puntitas es que da valores vale como lo que tú quieras para que ahí voy buscando el el tendedero ahí